Tartiflet aragonesa Lo primero que haremos en esta receta es enfilmar las patatas para cocinarlas en el microondas a máxima potencia durante unos 5 o 6 minutos Mientras se cocinan cortamos el taco de bacon en daditos gruesos y los cocinamos en una sartén con un poco de aceite Picamos la cebolla en juliana y la pochamos junto al bacon cuando este esté casi doradito Añadimos el puerro también cortado en juliana fina Toquecito de sal, un poco más de aceite de oliva virgen extra, hoja de laurel, tapamos y a pochar añadiendo un poco de vino blanco casi al final Vertemos la leche evaporada y volvemos a cocinar para que espese mezclando bien todos los ingredientes Cuando las patatas se hayan enfriado las desenfilmamos, las pelamos y las cortamos en trozos medianos para que luego se note la textura Añadimos las patatas a la sartén y removemos con cuidado Cocemos a fuego medio dejando reducirlo todo Ponemos este pochado en una bandeja de horno, pero no todo, una pequeña parte A partir de ahora lo intercalaremos con finas láminas de ese maravilloso queso de radiquero con moho azul ¡Uf, qué escándalo! Una capa, otra capa, otra capa y terminamos con queso 30 minutos a 200 grados serán suficientes para dejar una mezcla de sabores inolvidables ¡Tartiflet! ¡Madre mía, qué pinta tiene!